Saúl se lloró, romero verde, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, con ustedes a la rayuela, a la rayuela. Amapola Urania, Lirio Pequeño, mi Rosal, Rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. Serpentina Azul, Naranja Almaduro, Naranja Almaduro, caracol, caracolito. A que no me ganan jugando, jugando a la rayuela, a la rayuela. zarzamora blanca, eucaliptucha, flor de cactus, hermanita. ¿Quieres jugar? Vienes conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. ciruela. Saúl se lloró, romero verde, romero verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, con ustedes a la rayuela, a la rayuela. Amapola Urania, Lirio Pequeño, mi Rosal, Rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. A la rayuela, a la rayuela, a la rayuela. A la rayuela. Gracias por ver el video